Este fin de semana en nuestra recorrida habitual por Hiperwally, queremos contarle que en la planta baja, las góndolas están repletas de productos navideños. Todo lo que necesita para el arbolito, que por tradición se arma el 8 de diciembre, allí lo va a encontrar. Desde el mismo pino canadiense en variedad de medidas, puntales, estrellas, boas, lametas y globitos, por solo nombrar algunos de los elementos decorativos. Puede armar usted mismo o llevar directamente uno armado, si no dispone del tiempo suficiente para hacerlo. Para quienes tienen buenas ideas y disfrutan del placer de armar centros de mesa, se disponen de una variedad de velas y pics navideños que se lucirán en las cenas de Nochebuena y fin de año. Y si de reuniones gastronómicas hablamos, la vajilla indudablemente debe ser la adecuada. En ese sentido ya se exhiben en la planta alta, finísimas alternativas de cristal de Bohemia y Rona, que toman forma de copas para vino, agua y champán, además de opciones para ensaladas de frutas. Porcilana blanca con el sello de suji, que puede llevarse en juego o a granel, y hacer inoxidable de tramontina para el plato de sitio y los cubiertos, son alternativas de suma distinción. La mantelería navideña cumple un protagonismo especial en estas ocasiones, y en próximos programas le iremos mostrando algunas opciones muy interesantes. Le recordamos que continúa las 12 cuotas con Ahora 12, y si es titular de Tarjeta Nevada, 3 cuotas todos los días.